Mucho, con todo mi corazón, de verdad los quiero. Muchas gracias a todos ustedes. Esta canción, esta canción es un regalito de parte de la reina del POP. A ver si la reconoce. ¡Oh! ¡Felizuna! ¡Eres un seguimiento! ¡Vamos a la paz! ¡Oh! ¡Felizuna! ¡O es el seguimiento! ¡Denial lo iba a pasar! ¡Vamos a estar aquí! Te busqué dentro dentro de mi hija La que te encontré Tanto a ti Te perdí Te encontré Mi propia identidad Tú me haces sentir Tan brillante como un rubí Te gustas así Te voy a dar conmigo, mi amor Te quiero hacer visión Te estuve esperando Te escucha el amor Te weet a ti Te espero Te espero Te desea Tanto a ti Te quiero hacer visión Teamelante ¡Gracias! 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 Ahora en esta ocasión quiero dedicarte un poquito para compartir lo que está haciendo.